¿Qué es el proyecto de inversión? Y a partir de ahí estaremos generando un proyecto como nosotros, el gobierno lo que quiere es que exista y siga existiendo esa potencialización de todos los deportes, no solamente del fútbol y bueno si hay una idea sobre eso, no tenemos todavía la conclusión pero si hay, estamos trabajando con todo eso. En este tema, lo que yo les puedo contar es que por lo pronto la universidad como ha habido ya acercamiento de mensajes y también por parte de los vecinos, lo que hizo la universidad recientemente en el Consejo Universitario es la designación de un comité pro-estado universitario. La intención es que las reuniones que se hagan a través de las diferentes propuestas que pueden existir, lo analice un representante del Consejo Universitario para ver los problemas de compra en un momento dado de justicia propuesta. Este modelo se hizo cuando se construyó en la universidad universitaria hace 60 años, donde se construyó un patronato universitario precisamente para la construcción de toda la universidad universitaria. Entonces, cuando no se hace ningún modelo, el Consejo Universitario aprobó en la administración hace dos semanas, la instalación de un comité especial para llevar a cabo evidentemente las diferentes pláticas que en un momento dado existan para poder analizar y evaluarlas. Ese comité no está representante del Consejo Universitario, pero también representante del Consejo Constructivo de la Universidad. Ese comité no está representante del Consejo Universitario.